Mis Campo Lovers, aquí estoy con otro videíto. Hoy voy a hacer un pescado en salsa de maní. Voy a usar, aquí ya tengo este tomate, he puesto tomate, pimiento, aquí le estoy añadiendo achote. He puesto tomate, pimiento, cebolla, ajo. Voy a dejar que se coche bien la verdura. Este es el pescado que voy a usar, se llama aquí en Ecuador, se llama Pampanito. Por aquí tengo la pasta de maní que yo ya la tengo licuada. Para eso solo he usado este agua y la pasta de maní nada más. Aquí está la sal. Luego le rectificamos de sal cuando ya le hayamos puesto la pasta de maní, el pescado, para ver que nos quede bien. Voy a esperar que se coche la verdura y añado el pescado. Yo ya tengo la verdura por aquí pochada, así que voy a añadir el pescado. Lo vamos a poner este, ubicándolo bien en una posición para que se haga bonito. Yo de una vez le voy a poner la pasta de maní por encima, porque este pescado es bastante suave, entonces muy suave de cocinar. Entonces para que se me cocine el, hasta que se me cocine el maní también ya está el pescado, entonces lo vamos a hacer así. Le he puesto la pasta de maní y si se nos va pues demasiada pasta de maní le añadimos un poquito de agua y no pasa nada. Lo dejamos a, en principio a fuego alto para que coja calor en la salsa que tenemos aquí. Luego le bajamos y lo vamos este controlando para que no se nos pegue el maní, porque se espesa y se nos puede pegar en el fondo. Y aquí es dejarlo cocinar pues unos 5, 8 minutitos al fuego bajo. Y al final le añado hierbita y está listo para comer. Y lo podemos acompañar pues con lo que ustedes quieran, con arroz, con plátano verde, con yuca, pues como a ustedes les apetezca. Mis campolovers, yo estoy revisando aquí el pescado. Ya está bastante avanzado la cocción. Entonces le vamos a dejar que esté un poquito más la salsa. Pues ustedes en realidad lo pueden dejar la salsa como a ustedes les guste, pues un poco más líquida, un poco más espesa, depende con lo que lo vayan a acompañar. Yo le voy a añadir ahora un poco de hierbita para que coja un poco de sabor. Aquí en Ecuador le llamamos hierbita, cilantro, culantro, pues como lo conocen ustedes, donde ustedes vivan, en sus países o ciudades donde ustedes vivan. No lo voy a dar la vuelta al pescado, simplemente lo voy a remover así para que no se me despedace porque es un pescado bastante frágil. Entonces le voy a mover la cazuela solo así. Y le vamos a, y vamos a dejar la salsa pues como a nosotros nos guste y ya está. O sea, me encantaría que lo hagan porque la verdad está súper, súper rico, es muy fácil de hacer y está, no nos lleva, no nos lleva mucho tiempo. Pues ahora les enseño el cómo queda al final. Mis Campo Lovers, aquí tenemos el resultado final de nuestro pescado en salsa de maní. Es una receta súper fácil, ya les he comentado, como las que subo a mi página de Facebook y en YouTube. La verdad que me gusta subir pues las recetas que sean un poco prácticas y que para ustedes pues no resulten complicadas de hacer. O que lleven productos que sean difíciles de conseguir. Y yo lo voy a acompañar con plátano verde cocinado. Entonces, por eso le he dejado un poquito la salsa para acompañarlo pues con el plátano. Pues ustedes lo pueden acompañar con lo que ustedes quieran. Pues esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les guste, espero que lo hagan. Y será hasta otra ocasión. Un abrazo y se cuidan. Adiós. Adiós. Adiós.